Vamos a hablar con... no sé si me crucé mal, sí, me crucé mal como todas las noches hasta ahora, todos los miércoles, bueno, si no se enoja nuestro productor Gonzalo Manrique, si digo algo. Estamos acá con Julio Bárbaro. ¿Cómo le va, Bárbaro? Bien. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿quién manda en el peronismo? ¿Quién dice, acá yo soy el macho? Perón decía que la historia no se la inventa, se la cabalga. Ahora, el proceso electoral último, la diferencia de votos fue muy chiquita, pero el que perdió no es la minoría, es el pasado. Hubo un cambio de época tan profundo, tan grande, que ¿quién manda? Yo me acuerdo cuando nos ganó el Fonsín. Sí. Es decir, y además, yo fui diputado con Perón, quiero decir, Perón a qué apostaba, al abrazo Perón-Balbín, eso que el kirchnerismo pateó, expulsó. Cuando nos gana el Fonsín, hay una línea dura, Sadi, y nosotros, Menem que era el negociador, ¿quién ganó? Menem. Y decían, Menem las cosas que hoy dicen, de masa. El que gana es la encuesta, el que gana es la sociedad, el que impone es el conjunto de la sociedad que se engancha con aquel... Es decir, el diálogo masa-Macri es un cambio de época absoluta. Los gobernadores hoy con Rogelio Frigerio son otro mundo. De ese otro mundo ya no se vuelve atrás. Quiero decir, si Macri se equivocara, no volveríamos al kirchnerismo, iríamos a otra vertiente del diálogo. El kirchnerismo como fractura está terminado para siempre. Ahora, a propósito de este tema, Barro, usted lo vivió desde dentro del peronismo, yo lo vi como periodista. Ahora, a partir del 83 el peronismo salió de la ortodoxia a la renovación, de la renovación al menemismo, del menemismo al dualdismo, del dualdismo al kirchnerismo. ¿Y del kirchnerismo a qué? A la nada, en alguna medida me parece. Primero, yo a veces digo... Porque no hay referente entonces. No, no hay referente. Yo a veces digo que el peronismo es un recuerdo que da votos. Punto. Cuando él toma los personajes de los gobernadores, esos se adaptan a cualquier coyuntura. Por eso hace tiempo he discutido que el kirchnerismo era un mal pasajero. O sea, era el resultado del poder. Perdían el poder y no había más kirchnerismo. Los gobernadores en el norte, los intendentes en el mar, se reúnen. ¿Van los kirchneristas? No. Esa minoría kirchnerista se va convirtiendo en un partidito de izquierda. El peronismo básicamente es una memoria, se tiene que actualizar. Pero hoy cualquier fuerza radical, peronista, socialista, si no entra en el diálogo, desaparece. Porque el signo de la nueva época, que no la impone Macri, la imponen los votantes, es dialogar. ¿Y Cristina Kirchner entonces no puede sentirse dueña del peronismo? Ni, pero ni remontamente. Además, como esto lo digo antes, lo digo antes de las elecciones. Cristina Kirchner tenía el poder y cuando lo perdió, perdió el peronismo también. Esto está claro. ¿Usted no cree que vuelve ahora y le prepara una oficina acá en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, gracias. Y digo, en votos, en poder real. Nada. Eso ya pasó. Digo, los que conocemos, no el peronismo, en la Argentina lo central de la política es el poder. El poder que con Alfonsín era liviano, porque tenía los militares, los sindicatos, los partidos. Después se fue concentrando en el Estado. Hoy el poder del Estado es enorme. Lo usó el kirchnerismo. Pero me parece que Cristina sin Estado no expresa más nada. Esos odios que ella formuló son el pasado más absoluto, más remoto. Nadie se quiere acordar de esa sociedad que ella quiso formular. Se acabó. Ahora, ¿usted piensa que los gobernadores, los intendentes, legisladores, todos le van a pasar... Aquellos a los que Cristina marginó, ¿le va a pasar factura ahora? ¿Para qué le van a pasar factura? La peor factura es el olvido. No hay otra factura. ¿Y usted cree que a Cristina la van a olvidar? ¿Y a Meren qué pasó? ¿Y a Dualde? Digo, me parece que lo de Meren... Yo discutía... Iba por el kirchnerismo a discutir contra los Menebeth. Yo decía que eso era pasajero. No quedó nada. El kirchnerismo, por tener una vertiente de izquierda, va a tener más duración. Pero como partido de izquierda... Fíjese, en Córdoba, el peronismo gana y pone al gobernador. Era de la Sota, ahora es Chiaretti. Y el kirchnerismo pierde 70-30. Entonces, eso, más Urtubey salta, más Berna la Pampa, más Masa, es lo que viene nuevo del peronismo. Y el reto y el reto se va a ir sumando. Usted fíjese, Bárbaro, que los que salieron a manifestar por Víctor Hugo Morales, por Sabatella y por Milagro Salas hoy, son sectores de izquierda... Más sectores de izquierda que kirchneristas. Sí. El peronista tradicional se abrió de todo esto. No, no lo hizo antes. Antes ya se hacía el distraído. Y ahora no está más. Ponto. O sea, el kirchnerismo en sí era un sector de derecha. Kirchner siempre fue derecha. Vayamos a buscar lo que era en la provincia de Santa Cruz. Ni los derechos humanos mencionó jamás. Que cuando llega al poder, usa un sector de la izquierda para su protección. Como que tenía una cobertura ideológica. Esa mezcla se acabó. Entonces, que era el partidito de izquierda, que fue, tuvo más poder que nunca en su historia la izquierda con Kirchner. También la derecha con Menem, tuvo más poder que nunca en su historia. Bueno, pero ojo, que con Kirchner había exponentes de la derecha peronista también, ¿eh? Más bien, la obediencia era la ideología básica. Si usted obedecía, lo demás eran detalles. Porque en el autoritarismo, la lealtad es hacer silencio. Me parece que ese fue el hecho central. Por eso me parece muy importante lo de Massa. Porque que le griten, que digan, se equivoca Macri al decir que es porque no se tiene por qué meter. Todo esto está bien. Pero que él crece en la sociedad, porque crece en el diálogo. El país que viene es entre todos. Peronistas, socialistas, radicales. El peronismo del diálogo. Yo asumí de Secretario de Cultura de Menem y fui a ofrecerle a Adolfo Bío y Casares la dirección de la Biblioteca Nacional. Digo, tengo esa idea. Me dijeron de todo. Me fui al poco tiempo. Pero quiero decir, la idea del diálogo está presente en todas las fuerzas políticas. Y la del odio también. Y en esta etapa me parece que definitivamente el diálogo venció al odio. Ya que se metió en el tema de la cultura, Bío y Casares. Bueno, usted es un hombre de la cultura. Si le cambian el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿qué diría usted? Mire, habría que hacer una lista de cuántos miles de cosas se llaman Kirchner. Y reducirlas a las que tengan, digamos, a la lógica. O sea, me parece que es un debate que hoy no sirve para nada. Es triste caer en ese debate. Yo, si se hace con madurez, creo que habría que cambiarlo. Sí, desde ya. Pero me parece un tema menor. Muy menor. Lo vuelvo a Massa, que lo mencionó usted. Ahora, Macri habló de Massa. Usted dice que Macri se equivocó al decir que Massa podía ser reciente. Sí, sí, más bien. Políticamente, Macri... ¿Pero lo hace con picardía? No, no, no. La distracción no es picardía, para mí. Fue un error. Él lo piensa y lo dice. Si hay algo que Macri no tiene, es oficio político. Esto va a favor y en contra de él. Pero el hecho que lo nombre Macri, salen todos los otros y decían, ¡ah, lo elige Macri! El problema es que Macri no es el enemigo. El tema se venció la concepción del enemigo. Y esto es lo que... Entonces, ellos creen que el odio es lo rentable. El odio achica. Y el kinerismo se está achicando, sin pena ni gloria. Scioli está siendo cada vez menos importante, porque no pudo tomar distancia de Cristina. Ahora, ¿usted no cree que el kinerismo, el más duro, nos está reorganizando y lo van a poner a Máximo como figura? ¿Y? Yo digo, yo, si creciera eso, sería en contra de ellos, pobre muchacho. Digo... ¿Pero por qué? ¿No piensa usted que Máximo puede levantar y heredar las banderas de Néstor y de Cristina? Yo creo que se hereda... Para la política, si no hay poder, hay que heredar el talento. Punto. No hay otra cosa. Entonces, me... Y no ve que lo haya heredado él. Ni yo ni nadie lo ve. No sé si alguno que lo ve lo tomamos. No, por favor. Me parece que el kinerismo está agotado como sistema en torno a una presidenta que daba un discurso que yo nunca lo entendí. Esta es la fractura real. La grieta. Que había gente que admiraba lo que yo ni siquiera entendía y producía... A mí me producía un rechazo infinito, ¿eh? Pero bueno, terminó. Ahora hay que buscar acercar... Ayer lo escuché a Fernández Díaz explicando su diálogo con Dolina. Y me gustó mucho la idea. Dijo, ponemos un paraguas con política internacional. Para decir, no tocamos la política y hablamos de los... Yo me quiero reencontrar con un montón de gente. Pero yo no acepto al kirchnerismo como una lógica política. No me entra en la cabeza. ¿Qué quiere? Debo ser tan sectario como ellos, por ahí. Ahora, ¿cuál es el futuro? Porque el peronismo en general siempre encontró un líder rápido. Rápido. Le puede gustar o no, pero lo encontró con Menem, con Dualde, lo encontró con Kirchner y lo encontró con Cristina. Y ahora no hay líder. ¿Qué quiere decir que entonces? Entonces, ¿el peronismo va a andar así, sin un dirigente que los guíe? No están acostumbrados ustedes a eso. El sueño de Perón era que el peronismo se disuelva. Cuando él decía, peronistas somos todos, estaba diciendo eso. Convertirlo en un partido... Claro, como en la Argentina hay poca política. Peronismo y radicalismo. El radicalismo está mucho más disuelto que el peronismo. Ya casi no tiene entidad. Pero el peronismo, sería bueno que se achique. Acá el centro izquierda, que era lo que hoy le expresa Stolbizer, lo que expresaba Wiener, eso se tiene que rearmar. El centro derecha es Macri. El centro podría muy bien ser masa. Y si, digamos, si eso se arma así, el peronismo irá a un pedazo de cada lado. Algunos irán con Macri, otros con Stolbizer y otros con Maza. Pero ya, digo, como estructura, ya es una escuela de poder, es lo que más tiene. Le voy a hacer una pregunta, hacemos una pausa que tenemos que hacer. No es entonces, porque algunos peronistas se están peleando. No es que se pelean y, como decía Perón, se reproducen porque se pelean. Espere, espere, después de la pausa me lo cuenta. Julio Bárbaro, una dos voces esta noche. Divan Lito Divan Lito Divan Lito Renueve su interior. Conecte con el hogar que lleva adentro. Relájese, piense en Divan Lito. Amerian Hoteles, primera cadena argentina. Presente en las principales ciudades del país y en Uruguay. Amerian, cadena argentina de hoteles. ¡Jomemos! ¡Vamos! Esperá, ¿y si hacemos perder a Chappie? Sí, tengo una idea. ¿Viste que en los videojuegos no podés volver para atrás? Mirá, Chappie, agarrá. Conseguí la edición limitada de Seremito Rockles y Bombas Crocantes. Ahora, pixelados. Cerepixels. Descargar la app y pixelar te gusta bien. Aprovechá la promo 3x2 y Seremito Rockles y Bombas Crocantes. Totalmente nueva Nissan NP300 Frontier. Lista para lo que sea. Nissan Innovation Dead Sides. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Solo entra a tribago.com y escribe tu destino. Selecciona en dos clics la fecha de llegada y salida y busca. Así de simple. Tribago busca el instante entre cientos de páginas web y te muestra los hoteles disponibles. Selecciona el precio máximo que quieres gastar, elige el número de estrellas o filtra por las puntuaciones de los usuarios. Tribago te muestra los diferentes precios disponibles para una misma habitación. Así puedes estar seguro de encontrar tu hotel ideal al mejor precio. En tribago.com Hotel Tribago Descubre todo lo que puedes hacer con tu Poet de siempre entrando a descubrepoet.com Poet, despierta tus sentidos. Nuevo limpiador Poet con fórmula libre de enjuague. Probalo en muchas más superficies. Viva la libertad de tener un piso suavecito. Del 26 al 31 de enero en ICI, feria de descuentos. Hasta 40% en cerámicos, porcelanatos y muebles de exterior. Con tarjetas en coste UTCI, hoy puedo. 12 cuotas fijas sin interés en estos productos. Easy.com.ar Cuando vas a buscar una lata de Schneider, también tenés que agarrar para tus amigos. Y así nacen los lanzadores de Schneider. ¡Eso es un amigo, eh! ¡Franco tirador! Schneider es una cerveza que se hace con el tiempo justo. Y llega a vos cuando tiene que llegar. Schneider. Más sabor. Más cerveza. ¡Lanzo a los Schneider! Señores, no piense más. Ya tengo el nombre. Mini Precio de la Serenísima. Un genio. Un grande. Con esto nos vamos para arriba. Llegaron los nuevos mini precios de Yogurismo y Ser a solo 3,99. Y da anónimo a 4,49. Mini Precios de la Serenísima. Porque lo bueno, viene en precio chico. ¿Necesitas factura electrónica? ¿No sabes cómo empezar? Tango puede ayudarte. Es simple. Con Tango Factura o Tango Gestión, ahora podés usar factura electrónica. Tango Software. Crecer es posible. Está Julio Bárbaro, peronista de toda la vida. No me pregunté si le molesta que le diga peronista de Perón. No, no, no. Es peronista de Perón. La verdad, digamos, el sello nunca implicó nada. Yo siempre recuerdo que el partido lo tenía Vítel y el candidato fue Luder. El partido lo tenía Cafiero y el candidato fue Mene. Por eso esta discusión a ver la interna. El sello. Lo que vale es el afecto de la gente. ¿Cuántos van a entrar en la encuesta de los peronistas que tienen hoy vigencia? Bueno, yo le pregunto a ver, de la sota. Ya después vengo a la pregunta que le dejé pendiente. Pero de la sota usted lo ve como posible. Yo lo veo como un personaje. Si puede ganar Córdoba, puede presidir el peronismo. Porque si no quedamos las provincias, aquella pérdida, ¿dónde queda el feudalismo? Y cuando uno los pone y los trae al centro, son más los votos que espantan que los que aportan. ¿O no? Sí, en Salta siempre hubo feudalismo, ahora está Urtubey. Urtubey también lo ve como posible. Sí, pero en Salta siempre hubo dos candidatos, como hubo en Mendoza. Tucumán fue la provincia que se perdió a la democracia. Porque si el kirchnerismo avanzaba, la democracia retrocedía, ¿eh? Era la idea del partido único. Y cuando se pelea, lo que le había dicho, cuando se pelean, como se están peleando ahora muchos peronistas, ¿se están reproduciendo, como decía Perón? No, no. Porque no se están peleando por ideas. Se están peleando por los cargos. Pero, digo, la política en la Argentina se ha ido vaciando de ideas. Y la ambición de cargos y de dinero, el operador se comió al ideólogo. Casi uno podía pensar que la ideología hoy es un disfraz de la ambición. Es muy feo lo que nos está pasando, ¿no? Pero el pensamiento ocupa un lugar muy secundario en la política. ¿Y cómo toma lo que ocurrió y lo que ocurre con Milagro Sala, que tuvo un poder paralelo a un gobernador peronista? Es un debate largo. Porque la sociedad en la que yo era diputado no tenía caídos. En el 73 yo era diputado, nadie me pedía trabajo. Esa sociedad va retrocediendo. Y ese caído, Milagro Sala, el gobierno de Cristina, en lugar de incorporarlo a la sociedad, de reintegrarlo, le asigna dinero para que ellos se encuentren en su propio rumbo. Con lo cual, obviamente, si usted le da al marginal el dinero, ¿qué va a hacer? Construir su marginalidad. Ahora, en alguna medida, cuando uno ve la situación de hoy, también se tendría que hacer cargo de que fue el Estado el que favoreció esa fractura. Hoy nos duele y nos molesta a todos. Pero también fue el Estado anterior. El Estado actual tiene cierta responsabilidad sobre ese Estado. A mí me duele mucho esto. Me duele porque me parece que fue una sociedad que tomó al marginal para incentivarlo a la lucha interna del resto. Y eso es muy triste. Es doloroso. Ahora, Milagro Sala, armo un poder paralelo. No, no, pero esto está fuera de discusión. Estoy diciendo cómo se llegó a eso. Desde ya, que el poder paralelo no podemos tener, no podemos soportar. Hay todo un debate. La idea de que el desorden es progresista es una estupidez que es nacional y popular. No está en otro lugar del mundo. Yo digo siempre, cortar una calle es ir preso en La Habana y en Miami. No hay un lugar donde eso sea progresista. En la Argentina. La idea de que el orden es de derecha y el caos es de izquierda es una cansada propia. A nadie se le ocurrió, ni a Marx, a nadie. Bárbaro, Macri lo que tiene también es un tema replantearse. La relación del gobierno con las organizaciones sociales y con las organizaciones de derechos humanos. Porque el kirchnerismo utilizó tanto los derechos humanos como las organizaciones sociales. Miremos la relación ahora que es tan compleja entre Macri y Estela Carlota. A mí me duele porque cuando asume el kirchnerismo, yo era amigo de Néstor y Cristina, los derechos humanos eran propiedad de los argentinos. Desgraciadamente, cuando termina el ciclo, son propiedad del partido kirchnerista. Y en ese sentido, aquello que era propiedad de todos lo compartíamos. Cuando algunos jefes de esos grupos se transforman en kirchneristas fanáticos, están yendo contra el pensamiento que tendrían que defender. Achicar eso es dañar en serio a la sociedad. No tomó ninguna persona en particular. Hay que devolverles el lugar de propiedad de todos. Y salir de esta confrontación donde uno está con los derechos humanos, ¿qué me va a venir a contar a mí Zaffaroni como son los derechos humanos? Yo me ligué el exilio y el secuestro. Y un juez de la dictadura me mira y me da clase. No, paremos un poquito. Digo Zaffaroni por siquiera hago una lista de los kirchneristas que vienen de esa historia. Parece que con ser obediente uno se compraba un pasado que no tenía. Y eso es. Se ha hecho del resentimiento un valor. El resentimiento no sirve para la política, ni siquiera para la vida. Hablando del resentimiento, ¿usted cree que la brecha que se abrió durante estos años de kirchnerismo va a seguir así durante mucho tiempo? ¿O piensa usted que se empezó a reconciliar la sociedad? Yo creo que la sociedad encuentra un rumbo cuando la demencia de derecha y de izquierda, los que creen en la confrontación, se achica. Y en este momento, digamos, se va expandiendo a aquellos que le queremos poner pasión a la cordura. Porque pasión a la demencia la tenemos hace rato. Hay que ponerle pasión a la cordura. Creo que estamos transitando eso. Y eso es bueno. Porque algunos los convenció de que iban a quedarse con todos los medios, con toda la justicia legítima. Todo eso fue el espejo de Venezuela. Le fue tan mal a los venezolanos que a nosotros nos queda el deseo de romper el espejo. No es que uno es de derecha. Yo digo siempre, mientras la riqueza no tenga límite, tampoco lo va a tener la miseria. Pero esto se plantea... Para mí, el drama es el tamaño del Estado, pero también la concentración económica. La concentración económica en la Argentina es atroz. Y si no la detenemos, se come a la sociedad. Ahora, usted habrá visto, hablando de la brecha, Julio Bárbaro, que los Víctor Hugo Morales, los 678, salen a decir que ahora hay censura porque el gobierno está detrás de que no puedan conseguir trabajo. ¿Y? Siempre hay gente que dice cosas raras. Es parte de la realidad. Siempre. El problema es a cuántos representa esa idea de la censura. Además no me molesta. Gente que piensa cosas raras hay en toda la sociedad. Usted va a los bares de la calle Corrientes y tiene a patada. Lo que pasa es que eso no es representativo de nadie. Ayer fueron parte del Estado. Hoy son parte del pasado. Bueno, pero usted habrá visto que en las manifestaciones del kirchnerismo hay, digamos, como un elenco estable en el sentido... Por lo menos está bien identificado. Se han pronunciado por Víctor Hugo Morales, han marchado por Sabatella, han marchado por Milagro Sala y usted encuentra mayoritariamente allí a los sectores del kirchnerismo más duro. La CAMPOR, organizaciones sociales kirchneristas y nada, casi nada, ni de intendentes ni de gobernadores. Es que no van... El que tiene poder territorial. No. Es injerto de la izquierda sobre el peronismo. Sobre un peronismo donde la mayoría de estos muchachos de izquierda no tienen nada. Viven como conservadores y piensan como conservadores. Ese injerto lo hizo casi le di al final de Néstor, pero Néstor muy poco. Fue Cristina la que le entrega poder a esa izquierda. Y eso se agotó, se terminó. Si izquierda vuelve a una situación eterna que usted y yo conocemos. Mueven en las marchas mucha gente y ponen en las urnas pocos votos. Es una realidad. Tanto tiempo tiene eso. Julio Bardo, gracias por haber estado esta noche con nosotros en A2 Voces.